Yo soy el pobrecito que he dichado en el amor Sin gozar ningún cariño de tu ingrato corazón Yo soy el pobrecito que he dichado en el amor Sin gozar ningún cariño de tu ingrato corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay señorita chiquita, gracias monchito Si quieres saber mi nombre yo me llamo Moncho Monchito González Del día canto en el monte y de noche en tu ventanal Si quieres saber mi nombre yo me llamo Monchito González Del día canto en el monte y de noche en tu ventanal Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Adiós y Gira